Soy Américo Villarreal, toda mi vida he trabajado con honestidad, poniendo primero a quienes más lo necesitan, guiado por los principios de nuestro movimiento, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Creo firmemente que el poder debe estar al servicio de la gente y que solo con esperanza y unidad es posible. Doctor Américo Villarreal, precandidato único a gobernador. Morena, la esperanza de México. Gracias por ver el video.